Según la gerente regional de Medimas en el eje cafetero, Carolina Martínez, en el caso de la mujer de 80 años que la personería de Pereira denunció, la cual murió aparentemente sin ser atendida oportunamente, aseguró que sí recibió la atención y que la demora se debió a un caso de emergencia funcional, es decir, que no había disponibilidad de atención en los centros asistenciales de la ciudad. Bueno, antes que nada, para nosotros es muy importante extender nuestras condolencias a los familiares por el fallecimiento de doña Blanca Elvia. Básicamente lo ocurrido con doña Blanca Elvia es, ante las manifestaciones de la personería, hacer claridad sobre cuál fue la gestión que realizó Medimas EPS. La paciente ingresa el 19 de junio al Hospital San Jorge de Pereira, una EPS altamente reconocida, incluso centro de referencia de la región y del departamento, entra con sintomatología compatible con infarto agudo al miocardio. Inmediatamente se realizan más o menos cinco procedimientos para poder determinar la complejidad de la patología y el diagnóstico final. Y obtenido ese diagnóstico, pues se decide poner en remisión a la paciente para realizarle otro procedimiento en una EPS que tuviera otro tipo de complejidad. Eso se da no tanto porque Hospital San Jorge de Pereira no tuviese la complejidad, sino porque la semana pasada la ciudad se encontraba en emergencia funcional en las áreas de urgencias hospitalización. Eso hizo básicamente que el procedimiento no se diera en los tiempos establecidos y dada la complejidad de la patología de la usuaria, pues desafortunadamente concluye con el fallecimiento de la señora. Durante los dos días siguientes del diagnóstico, según Medimas, se buscaron las alternativas para la atención del paciente. El procedimiento se estuvo buscando todo el tiempo la ubicación de la usuaria, pero lo más importante aquí es resaltar que Medimas y el Hospital San Jorge garantizaron todos los servicios y todo lo que requería en atención y salud para la usuaria. O sea, no es que fuera a ser una intervención quirúrgica, se iba a hacer un procedimiento, pero la paciente estuvo atendida todo el tiempo. Finalmente, la gerente dijo que no recibió ninguna notificación de la personería de Pereira ante este caso. Antes que nada te voy a decir algo para Medimas EPS, la salud de nuestros usuarios es nuestra prioridad. Nosotros no recibimos acá comunicación alguna de la personería en ese momento y jamás hubiésemos hecho apreciaciones parecidas a las declaraciones dadas por personería. Nuestra prioridad en Medimas EPS son los usuarios y a la señora Blanca del Vía se le garantizaron todos los servicios y toda la atención, pero ella ha tenido una patología muy, muy complicada. Sin embargo, obviamente nosotros tenemos que abstenernos de dar más declaraciones que sean pertinentes a la historia clínica de la usuaria por normatividad. Por el momento la personería de Pereira insiste en llevar el caso ante la superintendencia de salud, más aun cuando la dependencia, según ellos, sí solicitaron a la EPS la oportuna atención de la paciente. Bueno, hay varias cosas respecto del tema. La gerente de Medimas afirma que no hubo comunicación formal de parte de la personería. Por supuesto que esto es cierto. Si nosotros cuando hay una persona en riesgo, como dice la historia clínica de la señora y como afirma el médico que suministra la información, que está en altísimo grado de probabilidad de fallecer si no se practica un procedimiento quirúrgico, pues si nos podemos mandar derechos de petición mientras llegan a recepción jurídica y hacen todo el trámite o protocolo interno, pues la persona seguramente va a fallecer. Nosotros tenemos la mediación con los gerentes de las EPS, pues para que sean ellos quienes nos colaboran a autorizar los procedimientos de referencia y contrarreferencia que son requeridos para este tipo de trámites, como el que requería la señora que fallece. Entonces, frente a ello, a la gerente de Medimas vía chat, tengo los chats que lo demuestran, y también vía telefónica a través de la enfermera jefe, se le dio a conocer el caso. Lo que ella indicó era que lo iba a revisar y que nos comunicáramos con el doctor Ricardo. La comunicación con el doctor Ricardo no fue afortunada porque es una persona poco receptiva frente a este tipo de situaciones. Entonces, la doctora sí tuvo conocimiento, lo leyó, pero ella estaba más interesada en otro caso, el cual tenía difusión mediática. Ese sí lo resolvió, pero del otro, de la señora que fallece, dijo que lo iba a resolver.